Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol, te ilumina todo mi existir Eres mi sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti te vuelvo a creer Ahora solo tus labios encienden mi bien Hoy ya no dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Y a mi corazón ardiente No deja de suspirar por esa niña bonita Que acabo de conquistar cuando la siento a mi lado Con su amor me hace vibrar Con solo pensar en ella me trae la felicidad Que bonita, que bonita muchachita Ya me siento ilusionado Que bonita, que bonita muchachita De su amor apasionado Que bonita, que bonita muchachita Ya me siento enamorado ¡Acertaste! ¡Es el nuevo indio! Cuando buscaba por el mundo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del máximo así le pedí su mano Y nos casamos en las playas de Gareta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero tola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero tola de pescado Aliento de ambiente, cachorro y caliente ¡Fuego indio! En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostituta Ricos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas, cuerdas y locos de mentira En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales Derrumbas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas Debo despedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altos parlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Fuego Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensaba ser Hoy, quiero decirte Si quieres irte Hazlo, aunque me duela Es mejor No hay nadie como tú, mi amor No voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú, pero tú Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo No me preocupo No me preocupo Porque va a estar Y muy bien Ya sí, si la rigo No, yo no me apuro Como la regué contigo Y que solo jardinero Recoge el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si es el tronco de mi mano Pues voy a hacerte Vente conmigo Si no se espinza Y te pareces tanto O si A una enredadera Y te pareces tanto O si A una enredadera En cualquier tronco Se apura Y le das vuelta Con tus ramitas Que se enredan No te llenan Y en ese tanto ramerío Ya te apodamos El ritmo que traigo Es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo Es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 Estoy harto Ya no aguanto Ni un momento A tu mamá Me molesta Todo el tiempo No me deja respirar Que soy flaco Que soy flojo Que también soy un don Juan Que se me hace Que a la doña Ya no le dan Para el pan Y dice así El ritmo que traigo Es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo Es azúcar Azúcar pa' ti 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 Tomando ron con Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás La otra tarde fue a pasear en el parque la pastora Y una chica tentadora me decía su cantar Si tú quieres barrandear y véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola, ahí dice papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Al vino de arena caliente, en las bellas de arena caliente La niña bailaba a la coña, con cadencia y ritmo tropical Va rodeada por toda su gente y el coro le canta con su caminar Va rodeada por toda su gente y el coro le canta con su caminar Huepa, 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 huepa No sabes quién te pondrá a bailar, si tú crees que fue hoy yo te voy a gritar Tócame esta rola que yo quiero cumbiar, ay, tócame esta rola que yo voy a meñar Cuando te agarre yo no voy a parar, si con mi látigo yo te voy a dar Es el látigo que las nanas se quieren pelear y en medio de ellas solo voy a gritar We were, we were, back you, back you We were, we were, back you, back you Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy Me tiene loco con tus encantos, ahí la voy, por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor, es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor, ay, me bastará Ay, este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor, solo ella lo curará Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero que no sabes tú que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero, quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo vivir, todavía sin ti ya me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero, quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo vivir, todavía sin ti ya me faltarás tú Luego no hay tío La sartén se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapalloso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengan a bailar Ya, yo quiero bailar Ya, yo quiero gozar Ya, vamos a bailar Este ritmo que está internacional Ya Vamos a bailar Ya Vamos a gozar Ya No quiero bailar Este ritmo que está nacional Fuego Indio Ya Música Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para gozar Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para gozar Para toda la gente de Radio Prensa y Televisión Amor, quiero que me entiendas Que es mucho mi sufrimiento Amor, quiero que comprendas Que es grande mi soledad Que quiero que estés conmigo Y seas mi compañera Y ser dueño de tu vida Y ser dueño de tus besos Y te voy a querer toda la vida Y te voy a querer toda la vida Te daré un corazón y mi cariño Que haré prisionera de mis brazos Y que nunca te vayas de mi lado Y te voy a querer toda la vida Y te voy a querer toda la vida Y te voy a querer toda la vida Te daré un corazón y mi cariño Y te daré prisionera de mis brazos Y que nunca te vayas de mi lado Y te voy a querer toda la vida Y te voy a querer toda la vida Te estoy calentando Te estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura Densa y dura Pa' que suba, suba La temperatura Pégate a mi cuerpo Que con tu cintura se ajusta Nadie a que no me hagas preguntas Y se te violan Y se atomencian al gimnasio Y te voy volando en el pan ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana Ya no me importa Pero amor, broma Conmigo se va Te juro que esta noche Te estoy velando Y mi única meta Es amanecer junto a ti Ese perolazo Ese adorrecito en el gimnasio Juro que esta noche Te estoy velando Y mi única meta Es amanecer junto a ti Amanecer junto a ti Baby Te estoy calentando Te estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Yo estoy buscando Desartar el fuego en su cintura Densa y dura Pa' que suba, suba La temperatura Deja que te miren Deja que te gocen Dale lo que pidas Solo por hoy, por esta noche Cuando tú te mueves Al sentir mi ritmo La pi Tú te entiendes Todo es de bailar Muévelo despacio Muévelo deprisa Danos ese cuerpo Sin censura Muévelo sabroso Muévelo muy rico Y haz que suba La temperatura No te detengas La noche es toda tuya No te detengas Danos tu calor No te detengas Haz todo lo que tú quieras No te detengas Tú eres la mejor Muévelo despacio Muévelo deprisa Danos ese cuerpo Sin censura Muévelo sabroso Muévelo muy rico Y haz que suba La temperatura Muévelo